La Academia de RocketDick es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de RocketDick como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante, para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más. Tenéis el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción y os esperamos a que os unáis. Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo tutorial, en este caso un tutorial de Movimiento Óptimo. Un nuevo tutorial que forma parte de la Academia, que supongo que ya habréis visto una introducción de qué es la Academia, como en todos los vídeos que estoy subiendo sobre estos tutoriales. Y creo que este tutorial es un tutorial muy importante sobre todo para que aprendáis a moveros por el campo de la manera más eficiente y gastar el menos boost para luego gastarlo en cosas importantes como por ejemplo, botar un balón o cualquier cosa. Una explicación breve de qué es el movimiento óptimo. El movimiento óptimo, pues lo entendemos, pues mantenerse a una velocidad elevada constantemente, no hace falta ir supersónico todo el rato, pero para llegar a la pelota, a llegar a cualquier posición para que estéis bien posicionados, lo más rápido posible. He dividido el tutorial en cuatro puntos muy importantes, que creo que son los pasos a seguir para mantener un movimiento óptimo, que son los siguientes. Primero de todo, el posicionamiento. El posicionamiento son cuatro pinceladas que vamos a explicar, ya que vamos a entrar más en detalle en el tutorial de cómo rotar y cómo posicionarse, que lo vais a tener también tanto en YouTube como en la Academia. Después, el siguiente paso sería una velocidad constante alta, el no mantenerte quieto. Después, el boost management. También cuatro pinceladas para que entendáis más o menos cómo manejar mejor el boost, que también vamos a entrar más en detalle en el de cómo rotar. Y finalmente, el uso de mecánicas para mantener este movimiento óptimo. En este caso, el speed flip, el wave dash y el half flip, que tenéis tutoriales de cada uno de ellos también, de cómo haceros correctamente, pues aplicar dichas mecánicas para mantener un movimiento óptimo. Bueno, empezamos por el primer punto. El primer punto es el posicionamiento. Un buen posicionamiento es muy importante de caras a mejorar el juego. Y una explicación breve y básica sería el estar en una posición correcta, pues dependiendo de qué jugadas estés realizando. Como he dicho yo muchas veces, el Rocket League es un juego muy situacional y que a medida que vayáis jugando vais a conseguir más game sense, por así decirlo. Aún así, ¿cómo se hace esto de estar bien posicionado? Pues tenemos que estar conscientes en todo momento de lo que está ocurriendo en el campo para poder así, pues de una forma u otra, tomar la decisión correcta. Un ejemplo sería si tu compañero está en el suelo y está aguantando un 50-50 sin boost, pues mantenerte en una posición cerca de él para estar visto para cualquier cosa. O sea, si el 50 se queda en el sitio, si va para arriba, si no llega al siguiente toque. Como he dicho, es un juego muy situacional, pues esta sería una situación que se puede dar. En el tutorial de cómo rotar y de cómo posicionarse vamos a ser más explícitos, más en detalle, pero una pincelada, una explicación básica de cómo tener un buen posicionamiento es ese. Si queréis aprender a cómo rotar y cómo posicionaros, pues tenéis el tutorial de cómo rotar o cómo posicionarse en Rocket League. Siguiente punto, el mantener una velocidad constante. Entendemos velocidad constante como no quedarse quieto. Un error que comete mucha gente, sobre todo muchos jugadores de rango bajo o que acaban de empezar, es el quedarte quieto y gastarte todo de nitro para coger velocidad supersónica. Ese es un error muy común porque si vosotros quedáis quietos, gastáis muchísimo nitro para coger velocidad supersónica. En cambio, si mantenéis una velocidad constante, no significa ir muy rápido todo el rato, estar en constante movimiento, no tenéis que gastar tanto nitro y quizás con un salto ya conseguís coger la velocidad más alta que es la velocidad supersónica. Otro error también muy común que se realiza es que cuando estáis en velocidad supersónica, seguís tirando nitro. Cuando estáis en velocidad supersónica, no vais a ir más rápido. Sí que podéis ir tirando un poco de nitro porque cada vez que vais a velocidad supersónica, por si no lo sabéis, no es infinita, obviamente. Entonces, quizás tenéis que tirar un poquito de nitro para mantener esa velocidad supersónica, pero no mantenerlo todo el rato porque no vais a ir más rápido. O sea, es importante saber esto, que si vas supersónico, si tiras nitro, no vas a ir más rápido, vas a ir igual de rápido, vas a ir supersónico. Tercer punto, boost management. Un buen manejo de boost en español, vamos. Tener un buen boost management te hace tener una mejor toma de decisiones y es muy importante de caras a mejorar el juego. Unas pequeñas bases, por ejemplo, sería cuando vais hacia adelante o cuando rotáis hacia atrás, si gastáis boost o tenéis poco boost, pasar por los boost pequeñitos. Cada boost pequeñito te da 12 de boost. Si vosotros vais hacia adelante para atacar con vuestro compañero y tenéis 20 de boost, os vais moviendo con dos saltos y cogéis 40 perfectamente y os posicionáis correctamente. Creo que mucha gente prioriza el ir a por el boost grande, se gasta 20 de nitro para pillar los de 100. Cuando puedes estar en una buena posición pillando 3 pequeños sin gastar estos 20 de nitro y tendréis 60 estando bien posicionado. No siempre se tiene que estar consciente de boost. Un error que comete mucha gente, sobre todo en rangos bajos, es ir al boost grande, da igual la pedota y luego, claro, has ido al boost grande y ya estás mal posicionado. Entonces, tener ese dato en mente. Es importante jugar con los boost pequeños. Y finalmente, el cuarto y último punto, entraríamos en el uso de mecánicas para poder realizar todos los pasos que os he explicado de una manera más óptima y más rápida. Aquí entramos con las mecánicas del half flip, wave dash y speed flip. También están el wall dash y alguno más, pero tenéis, como he dicho antes, todos los tutoriales de cada una de las mecánicas para hacerlas a la perfección y para poder entrenarlas. Pero estas mecánicas sirven para moverse de la mejor manera en el campo y es importante aprendérselas. Son útiles en todo momento para mantener un movimiento óptimo. Sí que es verdad que el speed flip puede ser de un nivel más avanzado y por no hablar del wall dash, que para mí es un nivel aún más avanzado que el speed flip. Pero si no sabéis hacer el speed flip, os recomiendo que lo aprendáis. Es una mecánica muy importante de cara a dar un paso al siguiente nivel. Pero en caso de que no sepáis hacerlo, que es totalmente entendible, bueno, tenéis un tutorial. Pero usad, pues para sustituir ese speed flip, un front flip o un wave dash, no el ir acelerando todo el rato. Tanto el front flip como el wave dash al realizarlo, pues te da velocidad. Así que pues es una recomendación que os doy si no sabéis hacer el speed flip. Creo que estas mecánicas son importantes, todas ellas son importantes de aprender, sobre todo el half flip y el wave dash, que son las más básicas. Sirven para mantener un movimiento lo más óptimo posible. Y de verdad os recomiendo que os las aprendáis, que practiquéis y que las intentéis aplicar para moveros por el campo. Y pues bueno, hasta aquí el tutorial del movimiento óptimo. Creo que es un tutorial que he explicado conceptos muy importantes de cara a la mejoría de juegos, sobre todo en el término competitivo, por así decirlo. Si no habéis entendido cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios. O también tenemos pues una sección en la Academia de Rocket League de cualquier duda que vamos a ir leyendo todos nosotros y vamos a resolver cualquier duda. Repetir que tenéis el link de la Academia en la descripción. Agradezco mucho si apoyáis este tipo de contenido con un buen like, suscribiros, que el canal no para de crecer y se agradece muchísimo el apoyo que me estáis dando. Así que es verdad que tenéis muchas visitas pero pocas suscripciones, así que suscribiros que es importante y dadle a la campanita. Y poquito más que añadir, espero que os haya servido.